¿Por qué es un riesgo acudir a un tramitador para realizar trámites registrales? Los tramitadores no son personal autorizado para realizar trámites en el registro de la propiedad. Tampoco cuentan con la calidad ética, preparación o conocimiento necesario para ayudarte. Un tramitador cobra por sus servicios una tarifa ilegal y no determinada. En el registro de la propiedad se tramitan y archivan documentos con información jurídica sensible que pueden caer en manos de desconocidos. Podría ser víctima de falsificación de documentos, lo que puede abocar en una situación de riesgo. No acudas a un tramitador. El registro de la propiedad ofrece canales seguros y amigables para realizar tus trámites sin que tu seguridad jurídica sea afectada.